Saludos a todos. En la edición de junio de los seminarios de medicina fetal y neonatal, la doctora Katie Groom del Instituto Liggins de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda publicó este artículo de revisión titulado Corticoides prenatales luego de las 34 semanas de gestación. ¿Tenemos nosotros la evidencia? La administración de corticoides prenatales se considera uno de los mayores avances en medicina perinatal. Una gran cantidad de evidencia de múltiples ensayos controlados aleatorios respalda su administración para reducir la muerte perinatal, el síndrome de dificultad respiratoria y otros resultados adversos neonatales con poca o ninguna evidencia de daño posterior. Las guías de práctica clínica recomiendan su uso estándar en toda mujer considerada en riesgo inminente y alto de parto prematuro. Lo que está menos claro es si su uso en edades gestacionales prematuras tardías y en poblaciones específicas en riesgo tales como las de parto programado por cesárea y en mujeres con diabetes gestacional proporcionaría un beneficio sin daño. La autora presenta una serie de hallazgos como pruebas de que el uso de corticoides prenatales administrados a madres después de las 34 semanas de gestación antes del parto prematuro tardío, en partos por cesárea planificada y en bebés nacidos de madres con diabetes, reduce el riesgo de morbilidad respiratoria a corto plazo. Presentando información de revisiones sistemáticas y meta-análisis publicados recientemente que se centran en este tipo de poblaciones. Para muchos, esta evidencia sería suficiente para el cambio en la práctica del uso de corticoides prenatales. Sin embargo, la falta de datos para refutar o confirmar el daño potencial de esta terapia, incluyendo el control glicémico neonatal y cualquier efecto potencial a largo plazo, debería limitar este cambio de práctica a su uso solo en el contexto de ensayos controlados aleatorios grandes. La investigación futura de esta terapia deberá centrarse en poblaciones específicas y de riesgo, claramente definidas, e incluir resultados que se midan y definan fácilmente, centrándose en los beneficios y riesgos del tratamiento. Los invitamos a revisar esta interesante publicación subida a nuestra página el pasado 16 de septiembre. Saludos a todos.